¡Combate, que bate! ¡Todo el mundo con el pase, combate! ¡Estamos aquí! ¡Qué lindo se escucha acá! En el segmento... Y va a ser el segmento del partido, pero... ¡El segmento combate! En el segmento de... ¡Combate! Así es, señoras y señores, ya estamos iniciando este espectacular segmento. Pero no sin antes agradecer, ¿ah? No, le queda bien, ¿eh? No sin antes agradecer... ¡Ajá! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Combate, que bate! ¡Todo el mundo con el pase, combate! Ya sabe, mi amigo secreto, el teléfono que quiero. Así que pueden ir directito a Claro para el nuevo iPhone 13. Ah, bueno, indudablemente. Y todo el mundo sabe qué es lo que desea para esta Navidad. Pero ahora, señoras y señores, déjenme decirles algo. Y es que el día de ayer... Sí, esa es la música que quiero. El día de ayer hubo la mañana de eliminación. Donde dos competidores tenían que abandonar prácticamente la competencia. Dos naranjas fueron los eliminados. Y el día de hoy les vamos a mostrar lo que sucedió. El trascámar de quiénes son las personas que abandonaron ese sueño con rumbo a Guatemala, José Luis. Me están preguntando si va a haber recontrarrepechado. Y déjenme decirles que después de la nota tengo un comentario de alguien que escuché por ahí detrás de la cámara. ¿Váyanse la hay? Así que... Ahí la enfocaron. ¡No! ¡Déjenme lo demás! ¡Ya la vendió! ¡Ya la vendió! Ya la vendió. Pero vamos a ver primero en trascámaras de lo que sucedió el día de ayer en la eliminación masculina. Adelante, por favor. Te lo dice el saxito, vamos. ¡Mira esta prueba, Orly! ¡Se queda en combate! ¡Le da la victoria a Sebastián! Yo quiero darle gracias a Dios, a mi familia, al profe Morán, porque la verdad es que con su entrenamiento ha sido parte fundamental. Todos mis resultados que tengo hasta ahorita, gracias al canal RTS por esta oportunidad. Gracias a todos, los amo a todos. Es mi amigo, pero al mismo tiempo es un excelente competidor. Y en este momento es cuando se separa la amistad con mis ganas de ir a Guatemala. Yo considero que simplemente cada quien tiene su momento. Y cuando a uno le toca concentrarse, se concentra. Ellos se han preparado desde el primer día de inicio que tuvieron conmigo en el programa, en la cual ellos son los que se han convocado siempre al lado mío. O sea, han estado siempre al llamado que yo les he puesto. Entonces, eso es a entender que los resultados se ven ahorita. Me voy feliz, porque sé que el canal ha dado la oportunidad a muchas personas para poder cumplir sus sueños. Yo veo el hecho de estar aquí con los chicos, me siento un ganador. Y bueno, gracias por la consideración, chicos. Muchas gracias, tengan mucha fe y que sus sueños nunca se acaben. Y me dolió tanto ganarle, pero aquí estoy siempre cuidándolo, con mi hermanito pequeño. No sé qué tenga que decir él. Y lo estimo mucho. Bueno, así lo tenemos. Así está, así. Oye, el día los ha percollado. El percollado, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, pues será para una próxima oportunidad. Hizo todo lo que pudo, pero lastimosamente no lo pudo alcanzar. Dentro de las declaraciones, lo que me llamó la atención fueron las declaraciones de Orly. Justamente con un compañero del equipo contrario, decía que lo estimaba demasiado. Quería escuchar un poco más al respecto, Orly. ¿Cómo así? ¿Por qué un equipo contrario? ¿Qué significaba él para ti? ¿Y por qué no lo apoyó al propio equipo, que era Sebastián? Sino que apoyó al equipo contrario. Oye, es verdad. Eso me deja como que un poco de intriga. Tiene razón, ¿no? A ver. Bueno, antes de todo, buenos días a todos. Y la verdad, primero compitió Sebastián. Está demasiado nervioso. Ahí me comieron los nervios al inicio. Pero si me ponen elegir en ese momento, estaba muy mal mi compañero del otro equipo, obviamente. Es amigo mío. Él siempre me estuvo apoyando en las buenas y en las malas. Cuando hicimos el casting y todo, siempre estuvo ahí para mí. Y la verdad, yo lo estimo como un hermano en pocas palabras. Y sí lo vi demasiado mal y estuve apoyándolo. Y yo le dije a Sebastián, Sebastián, felicitaciones por lo que ganaste y todo. Y al final y al cabo, esto es una pelea individualmente. Porque solamente uno se va a ir a Guatemala. Perfecto. O sea, él ya está jugando estratégicamente. Sí, psicológicamente. Porque sabe que uno, no importa si es el naranja o es el azul, va a viajar a Guatemala. Indudablemente. ¿Más empezó ahí la amistad o el color? Por encima siempre va la amistad. Uy, 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 uy. O sea, tú no tienes problema que... Muy fuertes son las declaraciones para Sebastián, que en este momento... Déjame venir por acá, rápidamente. Sí, déjame. ¿Qué opinas al respecto, amigo? A ver, vamos a ver. La pregunta que dice Sebastián, vamos a ver. Porque esto sí es como un poquito... Ajá, ¿qué pasó con...? Prácticamente él es una de las personas que siempre lo guía, como lo decías en la nota. Pero dice que más prima la amistad que el color. O sea, aquí estamos, aquí en cualquier momento te puede vender. O sea, yo digo que las decisiones de cada quien son problemas de cada uno. O sea, no es como que yo porque alguien decía otra cosa, yo me tengo que afectar. Eso ya no me lo tengo que tomar personal. Simplemente, o sea, cada quien toma sus decisiones. Si alguien se lo quiere tomar, o por amistad, o por color, no, no, no. No es algo que tenga que ver conmigo. ¿Un momento de eliminación, te fiarías de él que te guíe? O sea, la verdad, sinceramente... ¿Sí o no? No. Uy, ya. No quiero ser más nada. Bueno, y quiere decir que Sebastián no es tu amigo, ¿no? Más amigo es Naranja. Ay, ay, ay. ¿Qué le puedo decir? O sea, uno viene aquí solo. Uno viene aquí solo, viene a pelear aquí solo. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué cosa dice por acá? ¿Qué, qué? El otro le gusta la polémica. Que no quiero rivalidad y me equipo, chicos, por favor, cálmense. Tranquilos. Declaraciones ahí, ¿ah? Declaraciones. Bueno, aquí yo solamente vine a pelear por mi puesto y voy a seguir peleando por mi puesto, nada más. Muy bien, claro. Bueno, Isaac, estás ahí, que mete, mete, mete. No, es que esto sí me cree como que intriga, porque escucho las declaraciones aquí de un lado al otro. Hay que esclarecer esto, pues, hermano. Claro. Hay que esclarecer. Yo creo que lo que tiene que Orly, que está trabajando estratégicamente porque es solamente uno el que va a Guatemala. Y probablemente, pero... Todo el equipo, ¿no? Independientemente fuera azul o naranja, creo yo. ¿Es o no es así? Exactamente. Muy bien, perfecto. Así es. Bueno, en este caso no tiene amigos ahorita, Orly. Nadie, no existe amigos. En el momento de la eliminación, al parecer, no existe la amistad. Solamente, o sea, si existe la amistad en este caso, no existe el color. En todo caso, vamos con Emiliana porque tiene más recomendaciones para usted. Adelante, Emiliana Valdés. Emiliana, en Noticias de la Mañana. Ay, ay, ay. Estoy sorprendida con los chicos que están pasando. Es más o menos como Yerlín y Doménica. Orly, ¿vas a parar a tu equipo si sigues así? Pero bueno, hoy quiero decirles que llegó a Claro el nuevo iPhone 13 que tanto estaban esperando. El regalo perfecto para vos, Elí, y para mí también. Lo encuentras con capacidades de 128 GB y con una cámara dual de 12 megapíxeles. Increíble. No pierdes esta oportunidad y aprovecha. Llevándolo en combo con un plan móvil de 30 GB. Cómpralo ya en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Rapidísimo. Porque con claro, tú puedes más. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de combate. Tenemos unas notitas interesantes sobre el repechaje. Ya regresamos. Chicos, estamos de regreso. Aquí hay más de noticias de la mañana y por supuesto combate. Y quiero decirles que si están buscando el regalo perfecto, llegó a Claro el nuevo iPhone 13 que tanto estaban esperando. Lo encuentran con capacidad de 128 GB y con una cámara dual de 12 megapíxeles. Totalmente increíble. No pierdes esta oportunidad y aprovecha llevándolo en combo con un plan móvil de 30 GB. Cómpralo ahora en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Porque con claro, tú puedes más. Isaac, tienes algo importante que decirnos, ¿verdad? Yo lo sé. El polémico Isaaccito. Ay, ay, ay. Papaya se laia, hermano. Se fue para los azules, míralo. ¿Qué se fue para los azules? Tú, pues. Y déjame... Ay, es que tú andas escuchando. Tú andas escuchando. Y déjame... Y te vas a casar. ¡Vamos a eso! Vamos. Vamos a ver un confesionario que existió por parte del equipo azul. Ellos confesaron todo. Todo, todo, todo. Pero todo. No tiene nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Que no, que no. Todo, 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 todo. Vamos a ver el confesionario en este momento. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué dijeron? ¿Qué no dijeron es la cosa? Vamos. Adelante. Sí, estaba súper emocionada, súper nerviosa. No sabía lo que iba a pasar en las votaciones, pero le pedí el apoyo incondicional a mi amigo Stalin, que lo adoro demasiado. Una persona súper hermosa conmigo y de verdad me apoyó mucho en el proceso de las votaciones. Somos compañeros y él estuvo siempre atento a todas nosotras, pero Yerlin también tiene su fanaticada. Yo de verdad le pedí de corazón, Stalincito, Stalincito, por favor ven conmigo, ayúdame a ser en vivo. En mi cuenta de Instagram le pedí ayuda a todos, subí bastante fotos, reposteé de páginas que tengo, que me siguen bastante. Gracias al apoyo al público puedo nuevamente estar aquí. Yerlin ha sido una compañera igual que todos los compañeros y la voy a extrañar también igual que a todos los chicos, pero voy a dar todo lo mejor en cada prueba. Dentro del programa siempre hemos demostrado que somos rivales o que fuimos rivales porque cada uno competía por su equipo y quería ganar puntos para su equipo, pero fuera hicimos una bonita amistad. Yo voy a dar lo mejor de mí, voy a ponerme mentalmente y físicamente más fuerte porque sé que fallé en la última competencia porque estaba desconcentrada en la participación. Yo sé que me afectó mucho eso y no estuve, no di el 100% de mí. Me fui con mucha tristeza, pero también supe que di lo mejor de mí, pude haber ganado. Sin embargo, mi resistencia no me dio para terminar como quería, pero lo hice. Ahora que volví, voy no solo a dar el 100%, sino al 200%. Voy a dar más, mucho más y me voy a entrenar para poder estar aquí en combate y poder ir a Guatemala. Porque mi visión y mi objetivo es irme a Guatemala, representar a combate en Guatemala. Amigo José Luis Rubio Arevalo, yo quisiera que le ponga el micrófono en este momento a la señorita Stephanie Leona. A ver, Leona, yo le voy a poner el micrófono. La samba. ¿Qué tiene que decir respecto de los dichos acá en esta oportunidad de lo que estaba escuchando? No, vuelvo y repito, yo mentalizada y enfocada en lo mío y si me toca competir de nuevo con ella, la voy a sacar de nuevo. Porque por ahí escuché que dijo que la... La voy a sacar de nuevo. Por ahí escuché que dijo que la saqué una, pero no dos. Vamos a ver qué pasa. Ay, 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 ay. Dice que va a dar el 200%, pero no vino. Entonces yo el 300, el 400. Y hace un momento yo escuché que dijo algo ella. ¿Puede repetir por favor lo que dijo porque se me olvidó? Pero dile, dile más o menos, para que le ayudes a repetir. No, 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 algo dijo que ni bien ingresa... Ah, que viene para volver a salir de nuevo. Ay, ay, ay. Bueno chicos, nos tenemos que despedir, tenemos que cerrar acá porque ya se va a caer el programa. Pero nosotros tenemos más con el Rosario y el día de mañana. Así es. ¿Qué va a haber? El día de mañana, señoras y señores, va a haber... ¿Ah? ¿Ah? ¡Camicetazo! Ay, así que estoy preparado chicos, señoras y señores, porque el día de mañana tenemos una sorpresa. ¿Quién pasará al otro equipo? ¿Quién se quedará? Pues eso nos vamos a saber el día de mañana. Por lo pronto, nos vamos con María del Rosario Gutiérrez Silingüe porque tiene más recomendaciones para usted. ¡Adelante!